¡Papi! ¿Por qué no me dejas jugar con ella? Bienvenido a tu primer día en tu excitante y nuevo trabajo. Si se acerca a una feria de trabajo, lea nuestro anuncio en tornillos y ganchos. O si esto es el resultado de un desafío, le damos la bienvenida. Seré tu asistente para ayudarte a comenzar. Soy el modelo 5 del personal de mantenimiento de robótica y de la unidad de reparación del sistema. Pero puedes llamarme Hang Unit. Tu nuevo trabajo promete retos, intriga e interminables momentos de limpieza. Por favor, introduce tu nombre en el teclado. No podrás ser cambiado después, así que, por favor, ten cuidado. Parece que has tenido algún problema con el teclado. He visto lo que intentabas escribir, así que voy a autocorregirlo por ti. Un momento. Bienvenido, Benedicto Huevos. Ahora puedes abrir el ascensor usando ese brillante 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 brillante. Rojo y obvio botón. ¿Vamos a trabajar? Permíteme llenar este silencio un pelín aterrador con algo de conversación alegre. Debido al gran éxito y aún más grande desafortunada clausura de Freddy Fazbear's Pizza, está claro que se preparó el escenario, sin juego de palabras, para otro aspirante en el entretenimiento de los niños. A diferencia de la mayoría de lugares de ocio, nuestros animadores robóticos se alquilan para fiestas privadas durante el día. Y es tu trabajo traer a los robots de vuelta en condiciones antes de la mañana siguiente. Ahora estás en el módulo principal de control. En realidad, es un pequeño espacio entre las dos salas delanteras de los espectáculos. Ahora vamos a empezar con tus tareas diarias. Fíjate en la ventana de tu izquierda. Esta es la galería, la zona de fiestas y el estudio de baile de Valora, para animar a los niños a ponerse en forma y a disfrutar de la pizza. Vamos a encender la luz para comprobar si Valora está en el escenario. Pulsa el botón azul superior del panel de control de tu izquierda. ¡Oh, oh! Parece que Valora no tiene ganas de bailar. Vamos a darle un poquito de motivación. Pulsa ahora el botón rojo para darle un shock de control. Quizá esto ponga de nuevo el muelle en su sitio. Vamos a activar la luz otra vez. ¡Excelente! Valora se siente como en los viejos tiempos y estará lista para actuar mañana otra vez. Ahora mira la ventana de tu derecha. Este es el auditorio de la diversión, donde Funtime Foxy anima a los niños a jugar y a compartir. Dale a la luz. Vamos a ver cómo está Funtime Foxy. Parece que Funtime Foxy se ha tomado el día libre. Vamos a motivar a Funtime Foxy con el shock de control. Vamos a intentar otro shock de control. Parece que Funtime Foxy se encuentra en perfecto estado de servicio. ¡Buen trabajo! Delante de ti hay otro agujero de ventilación. Crúzalo para llegar al módulo de control de la galería del circo. Al otro lado del cristal se encuentra el auditorio de la galería del circo de Baby. Vamos a encender la luz y ver qué está haciendo Baby. Parece que algunas luces no funcionan, pero podemos arreglar eso después. Vamos a hacer que Baby se anime con el shock de control. Intentamos otro shock de control. Intentamos otro shock de control. Buen trabajo Circus Baby, sabíamos que podíamos contar contigo. Con esto termina tu trabajo en tu primera noche. No queremos que te vayas agobiado, si no, no querrías volver. Por favor, sal por el conducto de tu espalda y nos vemos de nuevo mañana. No queremos que te vayas agobiado, si no, no queremos que te vayas agobiado. No queremos que te vayas agobiado, si no, no queremos que te vayas agobiado. All of that and more happening now. Clara, I tell you, the Baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the Baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down? What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat! Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. 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 Gracias.